Maldito cabaret, donde pasé los años de mi vida Allí me enamoré, no sé cómo y por qué, de una perdida La que me hizo sufrir, la que me hizo llorar, diatracía Haciéndome creer que yo era su querer Qué hipocresía, pero qué puedo hacer Y yo la quiero Y la forma de...